Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar al viento Entonces es muy interesante que esto esté pasando ahora, ¿no? Porque muchos de los y las jóvenes que ustedes vieron en las fotos, en los mástiles O que están acá al fondo, en el muro memorial Estuvieron en esta casa, con Bañan Estudiando y formándose políticamente en el año 1973 Bueno, ¿qué ocurre? Que viene el golpe de estado y de otoño Comanías se refugian en la embajada de Panamá Que estaba en la comuna de Providencia en un departamento El departamento se hizo pequeño Había más de 100 personas en un departamento Era imposible, entonces de otoño le ofrece a la embajada Esta casa roja, ¿sí? La ofrece como embajada Se hacen los medios pertinentes Y la embajada se traslada para acá Entonces ahí sí tenemos a Teotónio Y bueno, entiendo que hay gente de Brasil Hubo muchos y muchas brasileras acá Que de hecho nos van a visitar ahora en septiembre En una elevación de 50 brasileros y brasileras A este lugar, vuelven a este lugar Y bueno, acá funciona la embajada de Panamá Acá yo voy a ver alrededor de 450 personas refugiadas Esa piscina que ustedes vieron acá Era un dormitorio cuando esto era embajada Esto estaba lleno de gente La embajada se va de Chile La embajada de Panamá Se lleva a estas personas refugiadas al exilio Y unos veces después La Dirección de Inteligencia Nacional La DINA Que era el servicio creado por la dictadura Para reprimir y exterminar a los militantes políticos en Chile Se toma este lugar Luego surge un decreto Y ya esta toma es legal Todo fue legal, es importante decirlo Ellos se toman este lugar Y este lugar se transforma En un centro de secuestro, de tortura y de exterminio Este no fue un lugar de detención Porque originalmente lo que pretendió la DINA Fue exterminar al movimiento de izquierda revolucionaria Al MIR Y eso era este lugar Un lugar de exterminio ¿Sí? Por acá pasaron más de 200 personas De esa cantidad de personas Actualmente tenemos una lista de 63 mujeres y hombres Que están en calidad de detenidos desaparecidos Sabemos que esta lista va a crecer Porque hace 13 años Nuestra lista era de 54 Han pasado 13 años Y aumentó a 63 Entonces bueno La DINA se toma este lugar Este lugar funcionó desde mediados de 1974 Hasta 1987 Cuando la DINA había cambiado ya el nombre Para limpiar su imagen Le había cambiado su nombre Se llamaba CNI Central Nacional de Informaciones Tenemos relatos Tenemos relatos de sobrevivientes Que estuvieron el año Ante el año 87 Secuestrados acá Aparentemente No podemos decir otra cosa Porque en Chile no se ha establecido la verdad Y no se ha hecho justicia Por lo tanto todo esto que les cuento Se va reconstruyendo con relatos Con testimonios de sobrevivientes O que han sido ya Certificados en investigaciones judiciales En torno a la desaparición Todos los mismos casos De tortura en este lugar Pero tenemos la certeza Que en el año 87 Acá hubo personas secuestradas Esto que pasó acá No pasó solamente Con las personas Que estuvieron secuestradas acá También le pasó al barrio Si ustedes se fijan Tenemos vecinos Allá atrás A los costados Al frente Por lo tanto No fue tan difícil Reconstruir Lo que aquí había pasado Porque acá todos y todas Fueron testigos Y los vecinos y vecinas Hablaron Bueno En los años 90 Se inicia el proceso De recuperación De este lugar Este lugar Se recupera Gracias a un proceso De resistencia Que se inicia Con las y los vecinos Del barrio Esto es importante decirlo Porque esta es una recuperación Que no se inicia Con familiares Y sobrevivientes Son las y los vecinos Que les organizan Para que este lugar No sea un lugar común Sino que sea un sitio Un algo Que tenga que ver Con la memoria Ellos convocan A familiares Y luego empiezan A llegar sobrevivientes Y así se inicia El proceso De recuperación De lo que tenemos ahora Contó muchísimo Y tuvimos que tocar Muchas puertas Porque Chile No tiene Políticas públicas De memoria Entonces Al no tender Este sitio Hubo que buscar Que lo comprara Y entidad Del estado La comprara La compró El serbio Que es el servicio De la vivienda En área Con derechos humanos Pero era el que tenía Dinero en ese momento Para comprarla Se inició el proceso De ver Que hacíamos En el periodo De recuperación Esta casa roja Fue destruida Fue destruida Por un empresario Que se la había Comprado Este otoño Si Él la destruye Para que este lugar No sea declarado Un sitio de memoria Porque ya estaba Todo este movimiento De recuperación Que estaba Marcando el lugar Que hacíamos Melatonio Los días miércoles En la calle Había todo un revuelo Entonces el tipo La destruye Pero finalmente Logramos Bueno el año 2002 Se declara esto Como sitio histórico Este es el segundo sitio Declarado como tal En Chile El primero fue Hornos de los Quien Que es otro lugar ¿No? Donde se hizo Desaparecer gente Y bueno En el 2002 Logramos la declaratoria De sitio Y después de eso Viene todo el largo Proceso Para ver Quien compraba Este lugar ¿Cierto? Después ver Como conseguíamos Los recursos Para construir El sitio de memoria Decidimos No reconstruir La casa Porque la destrucción Que ustedes dieron Al entrar Es parte de la memoria Y también nos muestra Lo que ocurre Cuando un país No tiene políticas De memoria Entonces somos un sitio Que trabaja Desde la destrucción ¿Sí? Este es nuestro relato Se trabaja Desde lo que fue destruido ¿Sí? Entonces Bueno la que está acá La señora que está acá Es Laura Moya Laura Moya Ella es nuestra fundadora Ella es tía De Lumi Videla Una compañera Dirigente del MIR Que fue secuestrada Y torturada acá Ella fue asesinada En este lugar La nina Lo que hace Es lanzar su cuerpo A la embajada De Italia Por eso sabemos Por eso sabemos Lo que pasó Por Lumi Y bueno La casa la tenemos Como sitio Oficialmente Desde marzo Del año 2010 Llevamos 13 años Acá Somos un sitio De memoria Que se presenta Desde los procesos De resistencia Nos interesa Que el sitio De memoria Esté conectado Con el presente Por eso también Está relevante Esto que está pasando Ahora Nuestro fuerte Es la educación Con el enfoque De derechos humanos Y la observación En derechos humanos En un sitio Que monitorea El Estado Desde hace 12 años En el cumplimiento De sus obligaciones En materia De derechos humanos Por lo tanto Tenemos una comisión De observadoras Y observadores Y bueno Hay bastante material Escrito en el sitio Si les interesan Los libros Quedan cuenta De esto que les conté Nos dejan su correo Y les hacemos llegar El material en digital Tenemos un archivo Tenemos una biblioteca Estamos en la fase De digitalización Por lo tanto En este momento No está bien tan público Pero el próximo año Ya va a estar Esto funcionando La biblioteca Se llama José Martí Por si le llama La atención El nombre Porque en el proceso De recuperación De este sitio Se trabajó Fuertemente Con Cuba Cuando Cuba Estuvo en su periodo especial Se trabajó En conseguir papel Concretamente Un proyecto Se llamó El barco de papel Para llevarlo a Cuba Y se logró Llevar el barco Con papel a Cuba Y bueno Cuba se costó Muy bien Con nosotros también Y nos aportó Con libros Y con materiales Y por eso Es que se funda La biblioteca José Martí Que originalmente Estaba en otro lado Y cuando logramos Tener el sitio La biblioteca Se traslada Para acá Dicho esto Están en su casa Me dijeron por ahí Que la ida al baño Ojalá que sea Por el pasillo Por fuera Porque están filmando Hay cafecito Ahí atrás Lo que necesitan Bueno Está todo el equipo De casa En memoria acá Así que felices De recibirles Y felices también De relevar Todo esto Que tiene que ver Con el dependentismo Porque También bueno Tenemos una gran Indicación Por los pensadores Que inician esto ¿No? Y por todo Y compañía Que son parte De la memoria De mi lugar Así que bueno Muchas gracias Y desea una jornada